Bienvenidos chicas y chicos a un nuevo vídeo de Amnesia Continuamos con donde lo habíamos dejado con Where the Dreams Vamos allá Aquí está la llave Vamos a continuar Llave oxidada Apagamos el aceite que nos queda Nos queda poquísimo No aguantamos Sin aceite aquí no aguantamos A ver Entramos aquí ¿Qué tenemos? Cerdos Estanterías Bolsas de patatas Bien, 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 bien ¿Qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? No No puede ser Pues esto es Venga caja Tú Me puedes proteger ¿Verdad? Vamos Tranquilo, tranquilo Venga Muévete Eso es Opa Opa Que no me vea No, 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 no Que me ve ¡Ay! Me ha visto No No Ah Eso es A mí me encanta Eso me encanta Que te vean Y de repente desaparezca Están vizcos Estos monstros Están vizcos ¿Qué más puedo coger? Síguelo Yo me lo aspiro Hijo puta Me ha visto Protéjame caja Corre, corre Eso ¿Qué más puedo coger? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me ha visto! ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Ah! A lo mejor de esto Ahora tengo que Convivir con un monstruo Se ha ido, ¿verdad? Dime que se ha ido Joder Joder Lo que tenía que ver A ver, ábrete Fantástico Que nos hemos perdido ¿Dónde está la llave? Venga, vamos a buscar más llaves escondidas ¿A qué está aquí? Pues no ¿Dónde está? Anda, mira, un cofre Ni lo había visto Mira, jesqueros ¡Wooey! Jesqueros ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde puede haber una llave? Necesito cajas Vamos a ver esto Sin cajas no funciona Necesito cajas ¿Y este qué coño? ¡Wooey! Ni se nota ni nada El bug este, ¿verdad? ¿Aquí no hay nada? Ah, otra vez Otra vez A buscar una llave Odio Odio cuando me hacéis esto Malditos Genios Genios Si, si Ahora me vendréis con el de Es un juego en el que hay que explorar todo Y encontrarlo No todos son bichos y sustos Puta madre Yo quiero sustos Opa ¡Fuera! ¿Habrá aquí abajo o algo? ¡Fuera! 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 ¡Opa! Y nos quedamos en aceite además No pasa nada Hay jesqueros Hay jesqueros Que iluminan una mierda Pero Oye, es algo Esto no puede ser, hombre Esto no puede ser, hombre Acabo de gastar un jesquero Que no me sirve de nada Estoy Justo Encima de la vela Estoy justo al lado Y me sigue Me sigue haciendo daño a la mente Me está Eso es muy toca pelotas Por el amor de Dios Muy toca pelotas No vale Esto Es que no puede ser, hombre No me jodáis Diría que al menos Este sí Este sí que alumbra Esto Esto es No hay nada aquí No Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Dónde? ¿Qué tengo? Tengo la llave secreta Fuera Y una daga Una daga Una daga que ahora mismo No sé de qué me sirve Eh, esto también alumbra Bastante bien Anda, mira, aceite Que oportuno Bueno, un poquito tarde Ahora he gastado mis jesqueros Pero bueno, no pasa nada Pues ni puta idea de dónde está la llave Joder Y si tenemos que ir Por aquí Quien sabe A lo mejor el bicho Ha roto la puerta No Que va Joder Es que no puede ser Tendría que haber alumbrado esto Pero no Ya no quedan jesqueros A ver Llave de los cojones ¿Vas a perecer o no? No tengo Diez minutos para ti Only for you ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada No hay nada Los libros estos no los puedo tocar ¿Dónde coño está? A lo mejor está por ahí Ahí va que traigo Y va que por aquí Quien sabe Vamos a probar Esto lo puedo mover Esto también Nada Aquí no hay nada más Vamos a apagar esto Esto no No Pues nada A ver qué hacemos Entre los escombros quizás Eso es genial Eso es genial Venga Ya estamos aquí de vuelta Vamos a seguir con esto Si estoy en lo correcto Soy manco Soy manco Efectivamente Ya lo tenía todo Es así Joder No me puedo creer La manquez que he hecho No me puedo creer Que se vaya En fin De los errores Se aprende ¿No? Venga Aceite Be careful you've been hunted Eso es mentira ¿Qué me va a prescribir? La puerta ¡Ja! Mira como corro Mira como corro Bueno corro porque si no No avanzamos ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un palo? Increíble Increíble Joder ¡Qué susto, macho! Ah, esto nos abre Bueno, por nada ¡Mira barriles! Gracias a Dios No No me... Ah... Vale Tranquilicemos... ¿Qué coño es esto? Joder, macho ¡Qué susto! Dejad de hacer esas cosas ¡Ainz! ¿Es que no hay nada? ¿Es una sala? ¡Aceite! ¡Qué guay! Ya tenemos la mitad rellena Ni polla con tu crema ¡Ja, ja! ¡Es taco! ¡Imperilizado! ¡No! 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 ¡Joder! Venga, ¿qué ha pasado? ¿Me voy a levantar? Venga ¡Chavales, levántate! ¡Ya es por la mañana! ¡Tienes que el al cole! ¡Venga, por... No puede ser, hombre Anda, fíjate Esto está abierto ¡Aceite! ¡Tú eres mi salvación! ¡Mira más aceite! ¡Ah! El Dios del aceite me ha bendecido con sus aceites Es muy majo ¿San letras? ¿Qué pone? No, no entiendo nada Mira, un cuerpo escogando Lo más normal del mundo por supuesto ¡Esp! ¡Venga! ¡Push! 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 ¡Muy esquero! Vale ¡Vamos allá! ¡Que... ¡Anda! ¡Hemos dado una vuelta! Mira Esto me lo debo venir esto para afuera para afuera Esto lo vamos a necesitar por huevos Vamos a ver Vamos a echar una vista aquí que hay ¡Hemos dado una vuelta! ¡Push! ¡Oh no! ¡No me jodas! ¿Es tan rápido? ¡Eh, no! ¡No me deja encender el...! ¡Oh Dios mío! Esto no va a salir bien ¡Como me lo estaba oliendo! ¡Venga! ¡Esto es una ilusión! ¡Lo sabía! Esto estaba... Esto estaba... Esto estaba acantado ¡Ábrete coño! ¡Ah! Esto... Esto ha estado oliendo mucho Ya, 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 ya... No Esto no se abre Bueno Quizás... Te puedo partir con nada Pero vamos a entrenarlo Pa' delante Pa' atrás No No se abre Vale Ya lo hemos comprobado Tranquilos No más banquetes Lo juro Al menos en este vídeo ¿Qué nos hemos saltado? Hay algo que falta Claro La típica llave que... Está desaparecida Por supuesto que sí Por supuesto que sí, campeón Venga ¿Dónde está esa llave? ¡Por coño! ¡Opa! ¿Qué se nos va a la mano? ¡Ah! ¿Aquí atrás no hay nada? No Aquí va ¿Qué? ¿Por qué tiene que haber algo? ¡Ah! Aquí no hay nada Vale Tampoco hay nada A ver Último vistazo Y terminamos el vídeo ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí hay? Aquí tiene que haber algo Dios santo Esto es una mesa Si la puerta ya está abierta ¿Y si aquí está la llave? No No está No, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale like Suscríbete Eh... No, yo qué sé señalar Está por ahí ¡Mirad, coño! Y nos vemos la próxima vez ¡Venga! ¡Hasta otra!